Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustentor Tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustentor Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Haz que brote en mí Tu respuesta Dios No quiero ahogarme No quiero ahogarme En mi humanidad Señor Tú eres mi sustentor Tú eres mi sustentor Tú eres mi sustentor Tú mi creador Tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Tú eres mi sustento Tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Gracias por ver el video